Bueno, quería compartir con vosotros una cosa que es que esta semana, lo habréis visto por el telediario posiblemente y por las noticias y en los periódicos. Esta semana han pasado una serie de cosas aquí en Almería que son surrealistas. Y es que ha venido un circo a una ciudad próxima, Roquetas, y se le han esperado a escapar los animales, pero claro, la gente se ha quedado con que se ha escapado un hipopótamo, pero es que no se ha escapado solo un hipopótamo, es que se ha escapado un pony, luego un hipopótamo y un cocodrilo, que bueno, os dejo el vídeo aquí y vamos, mirad el vídeo y ya lo comentamos, ¿vale? Se ha escapado el pony y no pueden cogerlo, colega. Yo estoy flipando, chavales. Un puto hipopótamo aquí en la rotonda del Eroski. ¿Qué polla es esto, socio? Estoy flipando en colores. Flipando. Flipando. Flipa, 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 macho. Lo que no pasa en Roquetas no pasa en ningún lado. Ayer el hipopótamo, hoy el cocodrilo, yo no sé mañana. El león, seguramente. Vaya un circo que te lo han aquí montado, tío. Vaya un circo. Chico, chico, chico. Bueno. Yo es que cada vez que lo veo me lo escojono, ¿verdad? Se lo he estado mandando a mi hermano, se lo he estado mandando a mis amigos y tal. Mucha gente me ha preguntado, en plan, digo, pero ¿qué pasa en Almería, Jairo? ¿Qué está pasando por ahí? Pues bueno, está pasando que esto... Esto yo me río, pero que no tiene ni puta gracia, la verdad. Hay que ver, hay que pensar, porque yo, vamos a ver, que se te... Puede pasar que hay un accidente o lo que sea y que se escape un animal. Pero es que, joder, es que, tío, se os han escapado ni más ni menos que tres animales en una semana. Es que no es normal. Yo estoy pensando, yo me imagino, ¿quién cojones les da de comer a esos animales? Porque claro, imagino yo al tío entrando allí, voy a abrir la puerta, voy a dar de comer tal no sé qué. Y el tío coge, se sale y deja la puerta abierta. El animal ve la suya y se escapa. ¿Cómo estarán esos animales para salir huyendo por patas y meterse en una redonda, en una rotonda ahí, en mitad de roquetas, al lado del centro comercial, con los coches pasando por ahí? ¿Cómo tendrán que estar esos animales, por favor? Lo peor de esto es que me he enterado por ahí de que parece ser que ha salido el director del circo por ahí, que tiene un circo, pero un buen circo montado. Se ha ido por ahí diciendo que no, que el hipopótamo, no, no, que el hipopótamo iba con una persona. ¡Los cojones, muchachos! El hipopótamo se le ve comiendo ahí en la redonda porque los tiene enmayado vivo, que no le hay de comer nada, y ha pillado carrera por ahí, ha cogido carril, y se ha tenido el hipopótamo a correr los 100 metros que parecía el Usain Bolt, ¿sabes? Que se ha salto la redonda y se ha tenido para atrás gente pasando al lado, que se queda mirando como diciendo, madre mía, ¿pero esto qué es esto? ¿Estamos aquí en África? ¿Dónde estamos? ¿Estamos de safari? Pues no, estáis en roquetas y un hipopótamo en mitad de una redonda. Manda pantalones, pero no lo perdáis. Lo gordo no es el hipopótamo, los hipopótamos son peligrosos. Si la gente se piensa que es un animal, ¡ah, un hipopótamo no hace nada! ¡Lo cojones! El hipopótamo te pega una dentella y te avía, ¿sabes? Pero es que vamos, lo del cocodrilo, tío, y la gente grabando ahí el cocodrilo al lado, pero es que no puede ser, pero que... Vamos a ver, señores, ¿qué cojones le pasa a ese circo? Pero es que estamos locos. Yo me acuerdo cuando iba al circo antiguamente, cuando yo era crío, pues sí, llevaban los camellos, pasaban por el pueblo. En mi pueblo fue una vez el circo y me acuerdo que llevaban los camellos y tal, pero hostia, tío, yo no veo ningún circo que saque a los loneros a la calle, que saca a los hipopótamos, que saca a los cocodrilos y que salgan solos, ¿eh? Porque eso es lo peor. Vamos, a mí, sinceramente, yo me hace mucha gracia el vídeo, ¿sabes? Cuando lo he visto, además que me lo han pasado por WhatsApp, está pasado aquí tal cual me lo han pasado por WhatsApp, pero te hace gracia hasta cierto punto, porque es que estamos hablando de una cosa muy seria. Pero, en fin, yo, vosotros, pues no sé, para que veáis un poco dónde llega la estupidez humana, que sí, que ya no tiene que haber animales en los circos, porque la verdad que no es su hábitat ni su entorno. Y estas cosas te hacen gracia, pero, madre mía, ¿cómo es que tendrán que estar esos pobrecicos para escapar de ahí? Dios mío, lo que les se les pasa por la cabeza. Pero es que encima, ya no es lo que se les pasa por la cabeza también, es que es un animal que es peligroso, puede ir a alguien. Yo no sé cómo, de verdad os lo digo, no lo entiendo. Me hace gracia, pero no tiene mucha gracia, la verdad, así que nada. Que quería compartir esto con vosotros, porque de vez en cuando hay anécdotas que, no sé, que hay que comentarlas. Y, vamos, esto, ya te digo, el vídeo de hipopótamo está saliendo por todos lados, pero que sepáis que no está sobre hipopótamo, aunque se ha escapado un pony y se ha escapado también un codrido, que es lo próximo, que no sé. Si se escapa algo más, pues lo subiré por aquí. Así que nada, que os quiero un montón y... Ah, por cierto, tengo un vídeo de baza pendiente para enseñaros, ¿vale? Ya lo mostraré. Chao.